Señor, yo quiero orar, yo quiero cantar, a tu nombre hoy. Señor, yo quiero orar, yo quiero cantar, a tu nombre hoy. Yo quiero orar, 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 en tu nombre hoy. Action. Hola amigos, estamos aquí transmitiendo para Biblia TV, en el aniversario de la Iglesia de Nueva Jerusalén. Como ustedes pueden ver, ahí los hermanos están viniendo, hay una celebración, hay un culto, hay un servicio. Y acá, el referéndum José Luis, les espera, en la calle Ocuro, entre San Cleo y Enrique, en todos los días, viernes, viernes, sábado, con 8 p.m. a 9.30 p.m. Bueno, el referéndum es el 416-657-1441, y como ustedes pueden ver, estamos transmitiendo para la Biblia TV, y adentro, adentrarnos, ustedes podrán ver, el servicio en vivo de los senados, en este aniversario de la Iglesia de Nueva Jerusalén. Muchas gracias por mirar la Biblia TV. De ahí queda... Hola hermanos, bienvenidas, bienvenidas a nuestro 316-657-1441, gracias. Adelante, el 28 aniversario de la Iglesia de Nueva Jerusalén. Buenos hermanos, están celebrando, estamos transmitiendo el vivo para la Biblia TV, gracias. ¡Veniremos Jesús! Tú sabes, su servidor, recién entregado en el Evangelio, yo iba a predicar a Montreal. ¿Sabías eso, Pineda? No sabía. El pastor me mandaba solamente... Me estrechaba la mano y me dio los dedos. Y que Dios nos salga por ahí. Y yo iba con otros, hermanos. Pero en Montreal, 1974 y 75, 76, ¿te acuerdas, Roberto? Está aquí, vamos para allá. Los pioneros de la misericordia de Dios han pasado muchos años. Amén, bendito Dios. La Iglesia no se ha detenido para nada. Y si se ha detenido ha sido para predicar este bendito Dios. Amén, sí, Señor. Amén. Miles de almas se han pasado con cantantes, misioneros, predicadores. Y siguen adelante. Esta Iglesia es bien reconocida. No solamente en cara, pero en la libertad. A pesar de los problemas, las necesidades de la vida, nos hemos mantenido siempre adelante, avanzando, triunfantes, de gloria, de triunfo y triunfo. Porque las puertas de la vida de un hombre, de un pastor, de un pastor, cuando alguien se entrega a Cristo, cuando alguien le dice sí al Señor. La mayor satisfacción y el mayor gozo de un pastor es cuando alguien se lo ve muy adelante, triunfante y triunfante y triunfante. Y no solamente un pastor y la Iglesia, sino que la Biblia dice que aún en los cielos hay gozo. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Son 38 años. ¿Cuántos años? 38 años. Predicando este bendito. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido el antífice. Él ha sido el que siempre nos ha ayudado a nosotros a que sigamos adelante, apoyando, a que sigamos adelante siempre, dando una palabra de estímulo. Usted confía, se tiene mucha fe, a todos los que han llegado aquí para escuchar esta palabra. Amén, bendito Dios. Amén. Quiero expresar también, una vez más en esta tarde, a nombre de la Iglesia, en mi vida y más, nuestra condolencia a nombre de la Iglesia y a nombre de mi familia y del mío propio, las condolencias de la familia Vargas. Amén. La partida a la presencia del Señor de Mamá Fela, una hermana muy conocida, muy amada por nosotros. Ella estuvo aquí por muchos años, se fue a la República Dominicana y allí le tocó partir a la presencia de Dios. Amén. Niña y Mari, te queremos mucho. Amén. Te queremos mucho, te queremos mucho. Aleluya, bendito Dios. Vamos a hacer una oración de fortaleza para la familia Vargas. Yo creo que todos lo necesitamos. Entendemos que Mamá Fela esté en el cielo. Amén. No sabemos que estamos seguros. Sí, Señor, aleluya. Nosotros necesitamos la fortaleza, el estímulo y la ayuda de todos nosotros para seguir adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Quiero también en esta tarde, lo hemos dicho el viernes, lo dijimos el sábado, que en este aniversario va a estar nuestra hermana Chaybilla con nosotros. Y lo expresamos que por motivo de fuerza mayor no fue posible que ella estuviera con nosotros, pero ha venido su esposo, que ha sido, y es una gran bendición. Amén. Amén. Y oraremos en un tiempo muy lejano de tenerle a nuestra hermana predicadora aquí en nuestra congregación. No obstante, en esta tarde, nuestro hermano Giner, José, va a tenernos el mensaje de la palabra del Señor. Quiero expresar, los hermanos que no pudieron estar con nosotros en estos días, así, hemos estado en la presencia de Dios, la palabra ha sido muy efectiva, ha venido de parte de Dios, hemos sido bendecidos. Yo estoy seguro que en esta tarde, solamente abriremos las puertas de nuestro corazón, como siempre, y suena repetitivo decirlo, ábrale las puertas de su corazón y Dios le va a bendecir. Amén. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos durante toda esta semana en el trabajo? Amén. Dios ha sido bendecido. Entonces, vamos a darle al Señor de los muchas bendiciones y vamos a pasar aquí cantando alegre, porque la Biblia dice cantar alegre de todos los habitantes de la tierra. Y nadie se presentará a la presencia de Dios con la mano vacía. Así que todo el mundo nos vamos a venir a dar al Señor lo que nos responde al Señor. A ver, ¿qué está sumando sin miedo en el bolso, en la cartera, lo que sea? Vamos a dar para la obra del Señor. Sí, gloria de Dios. Oh, alegrate Israel, alegrate con fervor y alaba a mi Señor con todo mi corazón. Oh, alegrate Israel, alegrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alegrate Israel, alegrate con fervor y alaba a mi Señor con todo tu corazón. Oh, alegrate Israel, alegrate Israel, alegrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Y es la esperanza mía que me alegra el corazón que grito voy a preparar una celestia mansión. Y es la esperanza mía que me alegra el corazón que grito voy a preparar una celestia mansión. Amén. Gracias. Gloria a Jesús. Gracias. Gracias a todos ustedes. Amén. En esta tarde seguimos con nuestros pies. Seguimos nosotros con nuestro aniversario. Y en esta tarde para mis hermanos, que necesitan por aquí el pastor, es un privilegio la de mano. Gloria al Señor, a su nombre, hermanos. Gloria a todos. Póngase de pie a la lluvia. Gloria sea al Señor, alabando al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Alabado sea Dios en esta noche, en esta tarde, una tarde muy especial. Una vez, su servidón recién entregado en el Evangelio, yo iba a predicar a Montreal. ¿Sabían eso, Pineda? No sabía. El pastor me mandaba solamente, me estrechaba la mano y que Dios lo retira. Y que Dios lo salga por ahí. Y yo iba con otros hermanos. En Montreal, 1974 y 75, 76. ¿Te acuerdas, Roberto? Está fiel. Vamos para allá. Los pioneros, la misericordia de Dios, han pasado muchos años. Amén, bendito Dios. La iglesia no se ha detenido para nada. Y si se ha detenido ha sido para predicar este bendito Evangelio. Amén, sí, Señor. Amén. Miles de almas se han pasado con cantantes, misioneros, predicadores. Y siguen adelante. Esta iglesia es bien reconocida. No solamente en cara, no hay la diversidad. Aleluya. Que a pesar de los problemas, las necesidades de la vida, nos hemos mantenido siempre adelante, avanzando, triunfantes, de gloria, gloria, de truco y truco. Porque las puertas de nadie, un hombre, las necesidades de la iglesia, el Señor Jesucristo. Es la mayor satisfacción hay en la vida de un predicador, de un pastor. Cuando alguien se entrega a Cristo, cuando alguien le dice sí al Señor, la mayor satisfacción y el mayor gozo de un pastor es cuando alguien se lo ve muy adelante, triunfante y triunfante y triunfante. Y no solamente un pastor y la iglesia, sino que la Biblia dice que aún en los cielos, un gozo, un pecador, un pecador. Amén, gloria a Dios. Son 38 años. ¿Cuántos años? 38 años. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido el artífice, Él ha sido el que siempre nos ha ayudado a nosotros a que sigamos adelante, apoyando, a sigamos adelante siempre, dando una palabra de espíritu, de confianza y de mucha fe a todos los que han llegado aquí para escuchar esta palabra. Amén, bendito Dios. Amén. Quiero expresar también, una vez más en esta tarde, a nombre de la iglesia, ni bien más, nuestra condolencia a nombre de la iglesia y a nombre de mi familia y del mío propio, las condolencias de la familia Vargas. Amén. La partida a la presencia del Señor de Mamacela. Una hermana muy conocida, muy amada por nosotros. Ella estuvo aquí por muchos años, se fue a la República Dominicana y allí le tocó partir a la presencia de Dios. María y María y María, te queremos mucho. Amén. Te queremos mucho, te queremos mucho. Aleluya, bendito Dios. Amén. 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 entonces vamos a darle al Señor muchas bendiciones y vamos a pasar aquí cantando alegre porque la Biblia dice que está alegre en todos los habitantes de la tierra y nadie se presentará a la presencia de Dios con las manos vacías así que todo el mundo nos vamos a venir a dar al Señor lo que nos responde al Señor amén, metan su mano sin miedo en el bolso, en la cartera, vamos a dar para la obra del Señor sí, gloria a Dios oh, alegrate Israel alegrate con fervor y alaba a mi Señor con todo mi corazón oh, alegrate Israel alegrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón y es la esperanza mía que me alegra el corazón que Cristo voy a preparar una celestial pasión y es la esperanza mía que me alegra el corazón que Cristo voy a preparar una celestial pasión oh, alegrate Israel alegrate con fervor y alaba a tu Señor y alaba a tu Señor con todo tu corazón oh, alegrate Israel alegrate con fervor y alaba a tu Señor con todo tu corazón y es la esperanza mía que me alegra el corazón que Cristo voy a preparar una celestial pasión y es la esperanza mía y esta tarde para mí hermano tiene su casa por aquí el pastor es un privilegio la de más los micrófonos para que nos traiga ese mensaje de la palabra gloria al Señor gloria al Señor a su nombre hermanos gloria al Señor gloria al Señor bendito sea el nombre del Señor ¿cuánto está aquí? amén alabado sea Dios esta noche esta tarde una tarde muy especial gloria al Señor yo siento que el satélite de Dios sea el que mi corazón dio la función yo siento que viene una revelación de parte de Dios gloria a Jesús yo siento hermano que Dios va a enviar señal de los cielos amén el satélite de Dios está detenido aquí en esta tarde hermano gloria sea el nombre del Señor yo quiero que cierres tus ojos y puedas alabar al Señor dile Señor gracias gracias Señor gracias yo vine a adorarte yo vine a bendecirte yo vine a glorificarte atrévete a decirle algo al Señor glorifícalo exáltalo dile Señor que hablamos te bendigo te exalto Señor tú eres maravilloso tú eres el lirio de los valles la rosa de Sarón eres el amado de mi alma he venido Dios mío a enamorarte a decirte Señor que sin ti nada soy nada soy sin tu presencia nada puedo hacer sin ti Señor solamente tú Dios mío puedes llenar el vacío de mi alma solamente tú puedes saciar la sed que hay en mi corazón solamente tú Señor puedes sanar mis heridas solamente tú Señor amado puedes levantarme cuando estoy caído avanza el Señor álaga de un pueblo levanta tu voz y adora a Dios levanta tu voz y adora a Dios adóralo con todo tu corazón bendice su santo nombre y a su nombre y a su nombre gloria a Dios gloria a Dios vamos a leer rápidamente la palabra del Señor en un libro aleluya del enamoramiento hoy vamos a hablar de amor hoy va a salir usted enamorado oh my God sus ojos van a salir hermano aleluya chiquititos así mirando oh Jesus I love you aleluya alabanza el que vive cantar de los cantares capítulo 6 bendito Dios bendito es el nombre del Señor goblame bajo el tema encontré a mi amado oh Jesus gloria a Jesús oh las doncellas hoy se van a regocijar aleluya gloria a Dios hoy va a conocer a usted la mujer que menopreció a Salomón y amaba a alguien más grande que Salomón aleluya bendito Dios no tenía las riquezas que tenía el rey Salomón y él dijo a Salomón mi amado que es hermoso amén gloria a Dios saludo aleluya bendito Dios bendito Dios dame la mano a los que se han enamorado vamos a ver dos, tres aleluya que rompan con vosotros gloria a Dios llora no sabe por qué pero está llorando porque se le siente que se le va el que ella considera que con él va a pasar toda la vida y llora de amor llora de desesperación la iglesia debe llorar por su amado tiene que tener desesperación por su maestro por esperarlo cuando venga a buscarla santo es el Señor capítulo 6 cantar de los cantares con ella mi amado dice la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén a donde se ha ido tu amado oh la más hermosa de todas las mujeres esto lo está diciendo las doncellas las hermosas mujeres de Jerusalén bendito Dios que habían llegado al regazo de Salomón para ser conquistadas por el rey haría parte del harén de Salomón y entre ellas había una morenaza alta con un cuerpo que Salomón la describe enamorado y le dice oh ayéguate con paro listo Dios oh my God what a romantic man y comienza él y llega tú cierres la Biblia porque todavía hemos comenzado sigamos versículo 1 volvamos a donde se ha ido tu amado le dijeron al consejo oh la más hermosa de todas las mujeres dice la Biblia que eran ni mujeres ni el hombre a su alrededor entonces esta era la más hermosa de todas las mujeres la que Salomón le prometió castillos en los cielos yo te daré mis riquezas en mi recámara vivirás abierta de flores ahí estaré donde haremos un romance de amor primera vez que Salomón siempre un rechazo de una dulceña sigue leyendo a donde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo el amado de ella vino tocó la puerta y se fue ella no pudo abrirle la puerta pero él llevaba su mano cubierta de mirla de su santuario llegó a tocar en la puerta y ella no se levantó porque estaba en el palacio contida ya quizás tú has leído este 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 libro y lo has entendido de estos tres personajes que vemos aquí Salomón la doncella y el pastor amado el noble de la doncella mi amado descendió de su huerto a la era de las especies para apacentar entre los ríos entre los huertos y para recoger los líbidos yo soy de mi amado y mi amado es mío amén bendito dios me palpita el corazón cuando le das el apacienta entre los ríos oremos gloria a dios padre en el nombre de jesús nombre sobre todo nombre no puedo predicar ni enseñar tu palabra si no es por el espíritu santo de dios gloria a jesús por lo tanto señor vengo adelante de ti pidiéndote por favor la asistencia del espíritu santo para predicar tu palabra condenuedo al fin del que vino hoy salga enamorada de jesús enamorado del rey de reyes y señor de señores santo santo gracias a jesús por ser mi señor y mi amado bendito dios dale un aplauso a cristo gloria a jesús dicen los expertos en la materia del romanticismo que el perfecto abrazo comienza con la mano izquierda debajo de la cabeza de la doncella y con la derecha remata usted sabe que cuando usted se enamora usted hace promesas y quiere que ella no oiga de una manera suave usted puede ser muy tóxico y muy duro y muy bravo como de la calle pero cuando se encuentra con una doncella a quien su corazón ha palpitado y lo atrae usted está dispuesto a dejar cualquier cosa por esa doncella algunos han dejado el vicio por la doncella han dejado trabajos han dejado países han dejado familias costumbres por aquel amor al cual han encontrado y viene y le abraza con la izquierda la cuesta y con la derecha la remacha y le dice cosas tiernas cosas dulces o ella está dispuesta a quedarse ahí y que no la muevan de ese lugar bendito Dios te lo imaginas el Dios de gloria descendió para darte el abrazo el amor que sobrepasa todo entendimiento como es posible como es posible que estemos enamorados todos de una sola persona bendito Dios aleluya aleluya y si no estás enamorado del Señor pero la historia que ahora hemos leído es la historia del hombre más romántico bendito Dios que ha existido en Jerusalén el hombre que tenía el mayor entendimiento la mayor sabiduría las mejores palabras para llegar al corazón de una mujer las reinas llegaban a él para escucharlo y él las endulzaba con sus palabras y le decía cosas dulces cosas tiernas y él le ofrecía su riqueza de su palacio y la dejaba ir pero era como una pega era como una miel que ya se iban y regresaban y decía me voy a quedar contigo hazme una más de cuarente mujeres se enamoraban de su voz de sus gestos de sus actitudes de sus modales de quien él era pero en un momento en el medio oriente hay muchos príncipes y los príncipes hasta el día de hoy tienen diez quince veinte mujeres maoma o mohammed el profeta de la religión islámica tuvo cerca de veinte mujeres oh my god de él no se puede hablar mal porque te pueden matar no te voy a decir más porque es peligroso pero sin dagas te vas a dar cuenta del grave pecado de él se enamora de una niña menor de nueve años y a los nueve años contrae matrimonio con ella por ser el profeta en el medio oriente pero volvamos a Salomón esto solo es parte de la historia pero Salomón tenía miles y miles de mujeres a su disposición que se las llevaban a Salomón para que él escogiera y las encerraba en el palacio se recuerdan de la historia de la reina Esther como ella llevó a ese reinado así fue la historia de Salomón le llevaban doncellas para que les cogieran y entre ellas se habían traído una del campo una morenaza alta hermosa con ojos de paloma con una voz dulce como una melodía y él trata de conquistar ese corazón para que ella voluntariamente vive en su palacio y se quede con él y le ofrece todas sus riquezas le ofrece dormir en su lecho le ofrece los perfumes la púrpura y todo la vestimenta real para que ella se quede ahí pero ella le dijo yo tengo mamá mi amado es rudo a su nombre aleluya bendito Dios mi amado es bello mi amado no vive por aquí mi amado es mora entre los lirios él es el lirio de los valles él es la rosa de Salomón si tú no habías entendido el cantar de los cantares es el libro del romance con Cristo es el libro del amor con el maestro le dice yo tengo a uno que es pastor es pastor de ovejas en la montaña un día llega y él va a buscar y va y toca la puerta y él llegó con sus manos sudadas y en sus manos había sacrificio había mirra la mirra es dolor de sacrificio tocó la puerta estuvo tocando ella no quiso abrir le dijo estoy desnuda no puedo levantarme no él se fue cuando ella ya vino a ver le preguntó a la doncella no han visto a mi amado le preguntaron que es tu amado más que los demás amados que hay aquí en el palacio ella le dijo mi amado es mayor que diez mil amados bendito Jesús aleluya le dejó su cuerpo Jesús llega a la puerta de tu corazón llega llega mostrándote que tuvo un sacrificio de mirra por ti cuando tú le dices que no es porque estás desnudo porque no tiene deseo de levantarte de ser Jesús ven ven dentro de mi corazón y hazte dueño de mi vida y sácame de esta vida de pecado donde el rey de este mundo me tiene cautiva me tiene cautivo hombre mujer que estás aquí sin Dios el rey de este siglo seca del entendimiento de los incrédulos para que no reconozcan el evangelio de Jesucristo Jesús dice yo estoy a la puerta y te estoy llamando si abre la puerta entraré y estaré contigo viviré contigo cenaré contigo estaré siempre contigo gloria es el Señor Jesús es nuestro amado dale un aplauso a la gente dice la Biblia que las doncellas checaron y preguntaron a donde se ha ido tomando oh la más hermosa de todas las mujeres tu alma tiene valor para Dios tu alma es la hermosura de todo tu ser tu alma es la que va a resplandecer por toda la eternidad con el Señor tu alma tiene muchísimo valor mujer mujer hombre que estás aquí tu alma vale la sangre de Jesucristo aleluya gloria a Dios Jesús no vino de paseo pero vino a buscar tu alma santo aleluya porque tu alma es eterna ella no muere jamás y por eso vino el Señor para salvar tu alma el que te ama el que está pensando siempre en ti el que te dice iré y te buscaré nuestro amado regresa pronto a buscar a su iglesia hermanos Cristo pronto vuelve por la iglesia y los que estén preparados nos iremos con el para arriba amor a los huertos de Jehová en la casa de nuestro Dios estaremos día y noche alabando enamorando al Rey de Reyes y Señor de Señor le doy un aplauso fuerte al Señor a donde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo donde se fue tu sabes para donde agarró eso digo yo me voy a preparar lugar para donde yo estoy vosotros también estéis hay un camino para buscar al amado un solo camino eso digo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie no pare que no te desfale si no es a través de Jesucristo nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesucristo dice la doncella mi amado descendió a su huerto a la era de la especie para apacentar para apacentar en los huertos y para recoger los lirios donde se fue tomado le pregunta tomado vino a buscarte y él se ha ido tú sabes a donde se fue si él se fue al paraíso de Dios donde apacienta todos los que mueren en Cristo es grata la muerte de su santo delante del Señor cuando un hijo de Dios muere dice la Biblia que él va y duerme en los brazos del Señor y el Señor lo apacienta en su jardín eterno hermano en la era de las especies donde están los aromas de Dios dichoso el hombre que muere en Cristo Jesús dichosa la mujer que morirá en Cristo Jesús el apóstol Pablo lo reconocía y decía el apóstol para mí es el mejor morir vivir es bueno pero el morir es ganancia decía él oh gloria sea el Señor no quiero terminar esta historia porque la historia que te voy a contar es una historia que yo viví una historia de amor que me llevó al maestro bendito Dios a enamorarme del maestro de dejar el amor terrenal para encontrarme con el amor eterno eterno dice la doncella en el versículo 3 yo soy de mi amado y mi amado es mío es la pacienta entre los pibios la historia de mi vida comienza con enamoramiento de una joven que no era de mi cultura no era de mi raza no hablábamos el mismo idioma era todo contrario nuestro Dios eran diferentes cuando veo aquella joven mi corazón palpito esta es mi esta no se me escapa voy en la conquista la conquista del amor que Dios ha deseado uno dos gloria al señor ese viejo ya no es mi pelo y luego aquella joven con aquella cultura diferente con su pelo rizo colochito así gentisio eso es como un revolín cuando la veo veo sus ojos la veo a ella yo dije con yo se dijo con yo se introducirme mi boca no expresaba bien el idioma francés pero nos entendimos en el idioma del amor en el idioma del sentimiento oh somebody understand this am the no ah italian girl entiendes comencé a tener esa relación de amistad y no sabía lo que me estaba enfrentando me estaba enfrentando a la raza de ben laden a los kamikazes mi esposa chaidilla es árabe viene de la ciudad de marruecos ella llegó a canadá creyendo en el dios alá ella saluda salam alaikum alaikum salam saben que saben no es árabe ellos saludan ellos entre ellos son muy unidos pero entre ellos también se odian y se matan yo no sabía lo que estaba de que me estaba enamorando y comenzamos a tener aquella relación de amistad y llamaba a su casa y cuando de repente mi madre está ahí pum me quedaba largas horas a la par del teléfono el amor espera el amor todo lo sufre y me decía ya voy a salir nos vamos a ver en el metro Castelló a la hora de la tarde pero tendría que rondar la mente de su madre voy a ir a ver a mi amiga y voy a estar por allá con mi amiga y voy a regresar temprano mamá y yo llegaba a la una de la tarde al metro a esperar y allá me ponía a silbar y ella me imaginaba subiendo las gradas y decidió solamente sentir que estaba allí pero pasaban las dos y no sentía nada pasaban las tres y no ella nada había llegado fresca como una lechuga después de persona pero yo se me ha hecho corto el tiempo cuando la vida me olvidé de la eternidad ya estaba en el tiempo presente y comenzamos nos estamos predicando espiritualmente yo a eso vine a escuchar a este muchacho enamorado voy a hablar de Cristo de lo que Cristo hizo amén bendito Dios como Cristo cambió nuestra madera de vivir después de estar enamorados nosotros se jade enamorarnos del maestro y pasaron los años pasaron los días un día llegó golpeada chocó un golpe acá había sangrado tenía la espalda rota y yo le dije ¿qué pasó? mi padre me golpeó ¿te acuerdas que llegué una media hora tarde después del otro día que me dejaste cerca de mi casa? yo nunca no le dejaba una cuadra de su mano ya se iba y yo me quedaba de lejos esperando que ella entrara por allá y esperaba que entrara y me dijo mi santo es mi mamá pero cuando llegó su madre le advierte le dice cuidado tu papá está detrás el papá la agarró le gobló la mano le pegó un tapie y luego agarró un zapato y le pega en la cabeza y le saca sangre la golpea la corta y el amor de que ella le tenía a su padre el día siguiente fue a la escuela y la vieron moleteada y golpeada y dice me caí y ellos dijeron no alguien te golpeó y te golpeó a tu padre y ella le dijo no como me decía ella como yo diré que fue mi padre quien amó tanto como diré que eres quien me ha golpeado y esos días pasaron los días fueron difíciles un día yo llamo y su madre le dice estás hablando con alguien de otra de otro país y le dice no mamá no estoy hablando con nadie de otro país y cuando ella le agarró yo dije aló y oyó que era un caballero y quien eres tú me llamo José yo pensé me decía buenas tardes como está colgó otra vez golpeé a mi amada oh esa es la vida de muchas personas que viven en medio de una creencia musulmana dichoso tú que vives en medio del regazo del Señor Jesucristo porque Cristo es amor es gozo es paz es bondad es paciencia es benignidad porque rechazas a Cristo si Cristo es bueno solo bien te quiere hacer oh y adiós vente a vivir conmigo de escondida sacó la ropa y se fue a mi casa y dormíamos en la sala de nuestro hogar llegó su madre llegó su hermana llegaron nos agarraron las pedradas hermanos nosotros veníamos chiflando para afuera cuando de repente y aquí que vino el indio pipil para tirar piedras y a puras pedradas a pedrada limpia luego envían dos personas con armas para matarnos al sol nos amenaza el sacerdote a la mezquita de San Lorado y me llama y dice no es lícito tener a una mujer musulmana contigo las amenazas de muerte fueron bastante recuerdo que cuando Dios no era creyente oh tú no te atreverías a pelear conmigo no no era quien soy ahora si tú me ves y dices que se me está echando este Cristo cambia de verdad amén bendito Dios Cristo cambia tu semblante cambia tu manera de ser ya no puedes ser la vieja criatura eres nuevo en Cristo Jesús Señor nuestro amén un día llegó mi cuñada a mi casa yo tenía el revólver arriba del 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 refrigerador Muchos saben que yo era miembro de una pandilla muy sobresaliente en la ciudad de Montreal éramos como 120 y no eran los 120 discípulos del Señor yo cargaba dos dos armas una escopeta de dos cañones dos explosivos para asaltar los vendedores de drogas junto con un caballero que le decían el cholo ahora él es Edwin Ramírez un gran evangelista en la ciudad de Venezuela bendito Dios el Miguel era el experto en abrir puertas yo sabía yo que lo había la puerta y él entraba saqueaba y yo listo para explotar el cerebro a los oponentes nunca nunca hubo alguien cada vez que entraba estaban vacíos los lugares los puntos de droga pero tenía mi arma encima mi pistola calibre 22 estaba encima de la neveta mi cuñada llega con violencia el demonio se me metió cuando ella comenzó a insultar a mí decirme para las palabras y el demonio se me mete y agarro mi pistola y se la pongo en la cabeza y le digo si no te vas te mato tenía una vida mala una vida violenta si estaba enamorado se ve porque esas muchachitas de la calle dicen ah me gusta el caballero que es de la pandilla porque dentro de él hay un corazón sensible aquellos que tú miras con la cara dura de odio de rencor dentro de él hay un niño escondido un niño herido abandonado porque quizás como yo no conoció a su padre mi padre falleció cuando yo tenía dos años de edad vivía en la guerra en medio de una familia numerosa éramos aleluya una tribu éramos muchos hermanos vivíamos siete en un cuarto nuestra casa era como un tres y medio vivíamos catorce en la casa llegué a Canadá la bienvenida fue una golpiza de dos jóvenes para robarme una cadena que andaba y una bicicleta esas son las cosas que le pasan a estos jóvenes que están en las pandillas que otros los hirió que otros los golpeó por eso mamá papá te aloga con tus hijos no los golpes habla con ellos trata de expresarte con ellos cuando están duros hay un herido escondido sana esa herida de tu hijo de esa jovencita no se quiere de la casa porque ya realmente se le metió que ella ella quiere tener novio no algo le ha pasado algún problema tiene eso hizo que mi novia saliera de casa aquellos maltratos aquellas situaciones difíciles aquellos problemas que tenía dentro del hogar hizo que saliera de su casa vivimos juntos estuvimos juntos pero yo era drogadicto me metía en la droga llamada crack 300 dólares por día de crack fumando la droga llegaba perdido llamaba a la casa y le decía chavilla paga el taxi voy a llegar a las 3 de la mañana de los puntos jamaiquinos de montansai llegaba perdido no me recordaba como llegué a la casa había un espíritu de persecución que me invadió me agarraba la paranoia me arrinconaba en la cama y me decía mi novia que tienes que tienes que ella nunca había probado nunca probó el alcohol nunca probó el cigarrillo nunca probó la droga pero estaba enamorada de un joven endemoniado de un joven poseído por los vicios de la droga el vicio me estaba matando me estaba consumiendo y allá arrinconado yo decía allá están allá están los demonios yo sentía que los demonios me perseguían y miraba pandillas afuera de mi apartamento mira tienen palos y tienen unas pistolas y tienen unas escopetas me van a matar porque el otro día yo disparé contra uno de ellos había una imaginación en mi mente a causa del vicio de la droga me levantaba a las 10 de la mañana me bañaba iba a ver a mis amigos íbamos por allí a saltar y luego en la noche otra vez el ritmo el mismo ritmo de vida quise suicidarme dije mi vida no tiene sentido yo voy a suicidarme me quise cortar las venas y cuando me quiero cortar las venas hay intervención intervención sobrenatural no sabía de a dónde que hizo que ese cuchillo cayera en el piso y traté otra vez de enterrarme en el corazón y la misma situación pasó después trato de volcarme y pongo el lazo para volcarme y el lazo se rompe cae en la tina y esa era y esa era mi condición un día llego al metro berrigucan llego y me voy a tirar al metro y pongo mi pie contra el muro para empujarme cuando venga el metro yo me tiro y cuando voy a tirarme al metro siento que alguien me agarra y me regresa de donde comencé caí sentado y yo dije estoy loco tanta droga me metí estoy perdido pero el día que acepté a Cristo el predicador dijo Dios me muestra un joven que está aquí que se ha querido suicidar más de cuatro veces gloria sea el nombre del Señor este joven dice me lo muestra Dios que se quiere cortar la pena pero dice el Señor yo hice que cayera ese cuchillo porque tengo un plan contigo joven este joven lo veo dijo el predicador que se pone el cuchillo en el corazón y su cuchillo se le cae dice el Señor que tiene un plan contigo joven dijo él dice este joven me lo muestra que se quiere tirar al metro tú piensas que estabas loco pero te dice el Señor no estabas loco yo fui quien salve tu vida porque tengo un plan contigo joven yo iba hermanos a los parques en menos 30 grados de temperatura me quitaba el abrigo me tiraba la nieve y decía Dios si tú existes como dice la señora Angelina sácame de aquí Angelina era una anciana llena de la unción del Espíritu Santo una anciana llena de poder que me decía Josecito usted va a ser un predicador esa señora está loca decía yo cuando ella venía por este lado y yo del otro lado yo me cambiaba de calle y de allá la viejita me decía Josecito usted va a ser un predicador aleluya bendito Dios la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nos ha perdido aquí estoy ahora un predicador de la palabra del Señor aleluya yo le dije un día a mi esposa a mi novia que no voy a ser contigo me voy y le inventé que no podía estar con ella y me fui y la abandoné en el apartamento y cuando me voy yo lo que quería era entrogarme vivir la vida de droga pero ella me impedía ella me abrazaba decía no te vayas y yo la rechazaba y me iba a entrogarme y la dejé y me fui y luego un día un tío se convierte en el Señor era un borracho empedernido y viene y acepta a Cristo como su único salvador personal yo salgo del hospital porque mi hígado estaba enfermo mucho del hígado no les voy a contar toda esa historia salgo del hospital había estado un mes internado por múltiples fiebres infecciones soplos en el corazón tanto enfermo había adelgazado yo era un joven corpulento que levantaba pesas muy elegante el caballero pero después comencé a ponerme como un vectal flaco flaco inflamado el hígado se estaba deteriorando me estaba muriendo salgo del hospital y mi tío me dice yo voy para la iglesia ¿quiere venir conmigo? me había visitado al hospital un joven apodado el catracho un joven pequeño del país de Honduras pero era un joven violento él no tomaba y no se endrogaba pero tenía un espíritu de violencia le quebraba la cabeza a los pandilleros de la pandilla le quedaba la cabeza en el piso a golpes cuando se peleaba una ira que tenía pero llegó al hospital ese mes que estaba internado cuando llegó llega y me saluda y me dice Dios te bendiga y me dice soy cristiano yo dije algo se va a robar de la iglesia pero no él estaba convertido al señor hermano santo aleluya él me llevó un libro el libro de proverbio pero un solo libro me lo llevó y me lo llevó y me lo llevó en una versión moderna para que entenderlo y me lo dejó me dijo te voy a dejar este libro léelo y yo le dije gracias quedé como en un éxtasis hermano perdido porque no entendía como era posible que el catracho ahora se había metido la camisa por dentro ahora andaba corbata en el pelo recortado y caminaba derecho no entendía y me dejé el libro de proverbios y en el libro de proverbios dice en esa versión dice el principio de la saliduría es el temor a llevar y los estúpidos dice ahí la hecha de la saliduría entró el señor me dijo estúpido yo me creía hermano el grande en la calle yo me creía el importante porque en mi barrio todos los jóvenes me seguían yo era miembro de la Latin Power yo era uno de los sobresalientes de la pandilla yo era el hombre del escopeta yo era el hombre que a todo el mundo le tenía testores del barrio y ahora leo proverbios y Dios me dice vos no sos nada y luego leo sigo leyendo y dice porque despreciaste el consejo de tu padre el consejo de recordarme de mamá cuando me decía hijo no andes con estos muchachos hijo no te vayas de media noche hijo por favor y me comencé a recordar y comencé a llorar terminé hermano en una noche terminé de leer el libro de proverbios y todo yo estaba con el libro leí en proverbios que dice ¿por qué le hace daño a aquel que atista confiadamente al lado tuyo? eso fue como una película comenzó la acción me recuerdo cuando me metí a las tiendas me recuerdo cuando saltaba me recuerdo cuando le huía a la policía cuando me llevaba los carros robados cuando vendía los estereos de los carros cuando me peleaba en las calles cuando en la escuela me sacaban de la escuela comenzó la película de mi vida a pasar de todo el mal que le hice a aquellas personas que vivían confiadas a lado mío Dios comenzó a tratar salgo del hospital mi tío está convertido y me dice yo voy para la iglesia yo quería yo quería ir pero no quería que supieran que quería buscar de Dios quería ir a ver si Dios podía hacer algo por mí orgulloso yo quería ir a la iglesia y que quería tener una excusa para ir y me recordé del libro el anzuelo de Dios me recordé del libro de mi amigo hondureño y le dije a tu iglesia va un amigo mío y me dice si el hermano Mauricio oh Mauricio es que se llama ok porque cuando estábamos en la calle hermano yo tenía un sobrenombre y todos tenían un sobrenombre uno tenía dos hombres raros ahí gloria sea el señor y la lacrana y la araña tortuga y entonces yo he ido para allá y entonces le digo déjame me voy a ver si me arreglo un poco me agarré la melena me metía aquel poco de pelo dentro de la camisa porque sabía que a la iglesia solo amo que les paga la iglesia yo dije yo soy el más sucio el más pecador yo no merezco irme a sentar a la iglesia donde están esas personas tan puras y tan santas wow enamorados de Cristo ¿cuántos te han enamorado de Cristo? sí y llego a la iglesia y el pastor comienza a predicar hace el llamado acepto a Cristo como mi salvador personal y el dijo el que quiere llorar que llore y yo lloraba más oh Dios comenzó a transformarme mi vida mi vida cambió yo cuando iba a la iglesia yo dije me dijeron a mi que en esa iglesia oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban yo dije voy a la iglesia van a orar por mi llevaba fe van a orar van a orar se te va a sanar el video y ya sano me voy a meter una droga pero dice la Biblia escúchame bien amigo que estás aquí hermano que estás aquí tus pensamientos no son los pensamientos de Dios de tus caminos sus caminos llego me siento y él hace el llamado yo recibo al Señor Jesús pero mi vida fue transformada en menos de un segundo cayó mi vida antigua y sentí que algo se desprendió de mí y nunca más he probado la droga me fui para mi casa donde estaba viviendo con mi madre y en mi corazón dentro un amor por la persona quien había dejado a mi novia y fue una cosa espontánea de mi vida de irla a buscar y algo me hizo tener amor para transmitirle el amor de Cristo a ella pero en menos de una semana había aprendido de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y yo le dije vengo pero no me puedo quedar contigo aquí en casa hoy vengo a decirte que he cambiado de vida soy cristiano se pasa que es que se me dijo quiere decir que es eso que es eso de Cristo ella nunca había escuchado de Cristo ella nunca había tenido una Biblia en su mano ella nunca ella sus padres solo conocían el Corán ella solo conocía a Mohammed Mahoma ella no sabía que existía el Salvador del alma yo le digo Jesús vino a morir por mis pecados por tus pecados me dijo no compro no entiendo y le dije te voy a dejar una Biblia no sabía como evangelizarla pero ya mi vida transformada me dijo que te pasó en tu pelo yo llegué el día de la iglesia le dije mamá yo he visto que los hermanos todos andan recortados me puedes cortar el pelo por favor me dijo ella yo no tengo tijeras que sea con el cuchillo pero cortame el pelo y vino y andaba todo todo chechejeado todo mal cortado pero andaba contento o sea yo ya estoy cambiando y fui a ver a mi novia que recortó no es que ya ahora soy cristiano no entendió nada pero voy a regresar ok voy a regresar te voy a dejar unos casetes le dejé música alabanza hay poder en alabanza yo no entendía parecía que le gustaba aquella música que le dejé le gustó le dejé la alabanza de anoche el poder del cristiano está en la oración le dejé esa alabanza a todos de Renan Carilla y todas aquellas melodías hermosas de aquellos tiempos le dejé casete le dejé una biblia en español y él no hablaba español y yo le dije es el libro de Dios y él lo miraba y lo miraba y nada sucedía un día llegamos a un culto en una casa y le dicen yo le había dicho a ella que si ella no aceptaba a Cristo que lo sentía mucho pero me debía hablar de ella porque ahora tenía un nuevo amor y mi amor ya no estaba en el palacio del mundo mi amor era para el pastor de la montaña el de la mano llena de mirra aquel que tuvo una herida en sus manos ahora estaba enamorado de Jesús estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el Señor estaba dispuesto a morir por el Maestro le digo a ella si tú no aceptas a Cristo nos vamos a tener que separar para siempre ella llega con la angustia de que este galán se va a separar el niño de sus ojos y llegó al culto en las casas y va buscando tratar de entender lo que es porque yo he cambiado y comienza aquel líder de aquel grupo a hablar del Señor y le dice hermana Chalpía usted quiere aceptar a Cristo y yo le digo acéptalo es que mi papá y mi mamá me matan no lo van a saber todos contentos porque no entendía nada repita conmigo Señor Jesús Cheñol Quinchu no, pero en español hermano y eso en español hicieron repetir pero por la fe hermana gloria a Dios ella no entendía ni a fieste en medio de los hermanos porque ella aceptaba Cristo bendito Dios ella no entendía nada comenzamos a ir a la iglesia un día está la presencia de Dios la alabanza estaba en potencia el Espíritu Santo se estaba moviendo todo el mundo comenzó a lanzar detrás comenzaron a danzar y una hermana comenzó a decir gloria a Dios ella quería sentir algo ella comenzó a copiar y dijo gloria a Dios y la hermana decía aleluya ella decía luya y en eso ella está diciendo gloria a Dios luya gloria a Dios luya y de repente ya estaba al frente hermano alabando glorificando la presencia del Señor aleluya estaba en el altar de repente ella se sacude y dice ¿qué hago aquí en el altar? y dice me agarra y me dice explícame ¿qué pasó? Dios es que el Señor te tocó yo quiero esto me dijo este bonito y entonces ahí viene un encuentro con el Señor yo dentro del hospital para que me hagan el trasplante de mi lado un mes estar con ella ese mes con un encuentro de ella con el Señor ella abría la Biblia y le decía Dios quiero conocerte le hablaba en árabe y le decía Dios no sé cómo orar Dios no entiendo español Dios enséñame por favor un día en ese mes llega al hospital San Lucas yo ya había pasado de cuidados intensivos a sala normal y llega ella con mi bebé y llega y me dice ¿y querés algo de comer? y le digo ¿qué pasó aquí? el Señor lo había bautizado en español gloria sea el cumbre del Señor que te pone Cristina habla bien español mi esposa ¿verdad? hermano hablo como en salvadoreña ¿quién es que el Señor bautiza en salvadoreño? y me dijo ¿quieres algo? y yo le dije no entiendo ¿qué pasó? ahora Señor que no entiendo qué está pasando y comenzamos a hablar y comenzó a Dios a ser su maestro hermano yo he estudiado en seminarios pero ella ha estudiado en las manos de Dios su maestro ha sido el mismo Espíritu Santo de Dios no te contaré toda la historia tiene mucho que decir de todas las cosas como el Espíritu Santo llegaba y se le presentaba como los ángeles llegaban y le decían te escogí para que vayas por la noche Dios comenzó a trabajar con ella y la persecución fue más fuerte cuando los padres se dieron cuenta que nosotros visitábamos la iglesia nos tuvimos que casar a escondidas hermanos nos casamos en nuestro apartamento tres y medio en la sala había treinta personas treinta hermanos apoyando nuestro matrimonio nos regalaron los anillos nos regalaron el pastel fue un vestido mandado a hacer para una persona embarazada porque ella bueno yo te estaba hablando que tenía un niño y todo eso pero antes de eso nos casamos con ella estaba embarazada y en el mes de julio ella dio a luz en agosto me operaron nos casamos ella estaba embarazada nos casamos en nuestra casa no teníamos nada hermano acababa yo el pesadero de la pandilla ella había todas las cosas la había dejado a su madre y se volvió a venir conmigo volvimos a unirnos y hacer una nueva vida y decidimos casarnos para bautizarnos y yo le dije a mi esposa si muero por lo menos estamos en paz con Dios porque me quedaba un mes de vida el mes de julio era mi último mes de vida pero el señor me dio un mes más hasta el mes de agosto entonces nos casamos con ella teníamos una cara hermano que por no querer la bajara en las escaleras la tiramos desde el tercer piso se quebró y como estaba enfermo no podía trabajar así que ahí vivíamos en esa cama yo me acostaba de este lado y ya se venía para mí ya se hacía para allá y yo vivo para allá era una canoga no teníamos platos ni sillas pero siempre teníamos hermanos comiendo en casa que comíamos en el piso le llevamos a enseñar a comer al estilo alma el piso y así comenzó la vida hermano aquella aquella comunión a las dos de la mañana ya estábamos comiendo desayunando con Jesús ayunando pidiendo a Dios orando a Dios esa era nuestra emoción todos los días a las dos de la mañana hablando con el señor pidiendo el cautivo del espíritu santo llenando de la presencia de Dios enamorados con el señor yo no sé que es estar hermano alejado del señor yo siempre me he sentido tan enamorado del maestro siempre he querido estar ahí problemas dificultades luchas hemos estado ahí pegados al señor un día dios mi esposa yo no voy a ir al culto yo si me dijo hoy si porque yo he conocido al señor y ahora estoy enamorado más de cristo que de ti gloria al señor si tú no lo sigues yo lo sigo si al maestro hay que seguirlo hermano hay que amarlo con todo el corazón si señor pasaron los años mis suegros Dios ha operado milagrosamente mis suegros mi suegros no podía caminar tenía un problema en la rodilla y un día el espíritu santo viene sobre mi y me dice vete a la casa de tu suegro que lo voy a sanar yo digo si estás seguro señor vete a la casa de tu suegro que lo voy a sanar y me voy y el señor toma mi vida y comienzo a hablarle a él del evangelio y yo le dije si tú crees en el mensaje hola bueno ya estamos acá en nuestros estudios solo para culminar que los hermanos de la iglesia nueva jerusalén terminaron su evento del 38 aniversario de esa iglesia con cánticos alabanza oración y reconciliación de muchos de los hermanos de ahí presentes en un encuentro cercano con Dios de su espíritu su mente y su alma con el creador por nuestra parte ah bueno así mismo se dio también después de todo el evento espiritual se dio un evento material una cena de la cual todos lo disfrutaron y comieron de ricos platillos bueno de las diferentes nacionalidades latinoamericanas de los hermanos que asisten a esa iglesia y combinó finalmente de esa manera la festividad del 38 aniversario de la iglesia la nueva jerusalén amigos amigas hermanos muchas gracias muchas gracias por mirar la biblia tv su canal hermano de latino tv.com galaxia tv tv maya y 7x9 tv hermano del presente canal la biblia tv todos enfocados en world network tv wntv muchas gracias y continúe con la sintonía de la biblia tv muchas gracias hasta la próxima adios a la biblia tv